Buenos días, ya estamos aquí acompañados de la doctora Dinora Chávez. Hola, doctora. Bienvenida. Buenos días, buenos días a todos en casa y feliz Navidad también. Feliz Navidad. Adelantándonos a mañana. Les cuento que hoy vamos a hablar de caspa, que es un tema más común de lo que creemos. Claro. Y que no siempre sabemos si tenemos o no y cómo cuidarla, porque hay productos en el súper. Claro. Y fíjate que la caspa, que el término médico es pitiriasis capitis, es muy común. Y en esta temporada, diciembre, es una época del año donde se exacerba o donde vemos más esta patología, ¿no? Como tal. Y precisamente es por una aceleración en el proceso de queratinización, que quiere decir, normalmente nuestra piel se está regenerando, ¿no? Y tiene como cierta duración, ¿no? En promedio casi un mes. Entonces, esta aceleración es más corta y van dejando, pues, estas células muertas en la superficie, ¿no? Ok. Entonces, es por eso que se presenta como tal esta escamación en la piel. En algunas literaturas podemos encontrarla como caspa seca o caspa grasa, ¿no? Incluso hay champús, no sé si han visto, que dice para caspa seca, ¿no? La clásica, que es la pitiriasis capitis, como tal, o la caspa, es a la que nos referimos como caspa seca. Ya cuando las costras están más grandes, amarillentas, que esto se asocia más con dermatitis seborreica, que en algunas ocasiones hemos hablado sobre la dermatitis seborreica, que son unas placas amarillas o que generan escama. Entonces, en este tipo de caspa seca son estas escamitas que incluso podemos ver en la ropa y luego afecta un poco la calidad de vida, ¿no? Y la verdad que es muy común, se puede presentar hasta en el 20% de la población. Entonces, como medidas generales en este tipo de personas, porque sí tiene que ver mucho con esta alteración en la queratinización, que ya es una cuestión genética, ¿no? Que también está relacionada con la época, con el estilo de vida y con la época estacional. Pues, aquí sí recomendamos utilizar algunos champús especiales, que son para la caspa, a lo mejor no uso diario, pero sí podemos alternarlo con nuestro champú de uso diario, que tengan queloamida, que tengan ampitirionato de zinc, que son algunas de las sustancias que nos pueden ayudar a disminuir esto. Y también, lavarnos la cabeza todos los días. Sí, se te iba a preguntar, ¿qué tan frecuentemente debe ser el lavado de cabeza en estos casos? La verdad que sí se recomienda, no hay una diferencia como tal. Si luego hay estos mitos de que no te debes de lavar la cabeza tanto, la verdad que depende de cada persona. Si hay gente que no les genera tanta grasita, si no se les ve el cabello tan graso, si se acaban de pintar el pelo, si es por un alaseado y esas cuestiones, pues adelante. Pueden no lavárselo diario, ¿no? Pero si tienes grasita en el cabello, o sea, si se te está cayendo mucho el cabello, no es un punto para que no te laves el cabello. Ya hemos dicho que el cabello se puede lavar todos los días y se debe de lavar todos los días. Se debe de lavar todos los días. Si hay situaciones específicas por las cuales no te los quieras lavar todos los días y tu piel cabelluda lo permita, adelante, ¿no? Pero el cabello se lava todos los días. Ah, fíjate, yo pensaba que era una cuestión médica el hecho de que yo si no me lo lavo cuando me lo pinto, no me lo lavo dos días, pero ya después ya me lo lavo normal, pero sí soy, hay gente... Como que tenemos muy, muy mequidas ideas, ¿no? El hecho de lavarte la cabeza todos los días. Me parece que es una parte... ¿Cómo diferencio si lo que tengo es caspa o una resequedad de otro tipo? Pues mira, yo creo que hay... Caspa es como más la escama libre, este... ¿De picazón? No, no hay inflamación y no hay comezón. Solo vemos este desprendimiento de la piel. Cuando ya hay comezón, ya hay placas bien establecidas, sí es importante acudir a una valoración porque puede ser una dermatitis seborrédica y ya hay unas placas más intensas con mayor inflamación que podemos estar hablando de psoriasis incluso, ¿no? Ok. Como las manifestaciones clínicas van a ser diversas, pero sí a veces es importante que nosotros veamos con un dermatoscopio el tipo de vasos que hay, si hay inflamación, hay comezón, hay ardor. Bueno, entonces puede ser algún otro tipo de patología y ahí sí es necesario una valoración, pero en general, que eso es un punto muy importante que acabas de mencionar, no hay comezón y no hay inflamación, Elenita. Únicamente vemos esa como desprendimiento de... Que ni te molesta, ni se siente. O sea, pero ahí tienes escamita en la piel cabelluda, que eso podríamos hablar de una pitiría, si es que apites la caspa, ¿no? Ok, entonces habría que hacer esta diferenciación de que si te picas, si tienes comezón, si cuando tú rascas sientes que hay como capitas... O incluso la gente te ve, ¿no? Hay que traerse la cabeza, ¿no? Porque si llegan a ver estas placas, o donde tienes comezón sientes que tienes como unas placas ahí de escama... Y luego crees que es caspa y no es... Ajá, y no es caspa, ¿no? A lo mejor ahí sí ya necesitas un tratamiento más específico, ¿sí? Las causas decías ahora que es... Una cuestión genética, el cambio climático, que también lo puede exacerbar, ¿no? Y en dermatitis seborreica sí se relaciona también un poco con el estrés, ¿no? Cuando anda más estresado empiezan con la comezón, ya estoy hablando de dermatitis seborreica, y sí puede exacerbar esto los brotes como tal. Porque yo comento en radio un poco en risa y un poco en no, o sea, estamos amaneciendo a 20 grados, cuando normalmente tenemos 40 grados, es nuestro normal 38, 39 con sensaciones. Entonces, lo que sucede en tu piel se nota, o sea, son 20 grados de diferencia. Yo siempre les digo el invierno y les da risa, ¿no? Pero bueno, el cambio estacional al final, pues por supuesto que... Son 20 grados de temperatura. Es nuestro invierno. Entonces, este cambio estacional sí tiene cierta predisposición, no nada más en la dermatitis seborreica, pitiriasis capitis, la dermatitis atópica y la psoriasis son factores que se exacerban. Y por ejemplo, en el verano, pues quieras o no, las actividades son más al aire libre, vas más a la playa, la radiación. El doble de calor. Eso genera un efecto antiinflamatorio y disminuye como tal, hasta los pacientes que tienen psoriasis, ¿sale? Les disminuye un poquito porque esa radiación les ayuda como con efecto antiinflamatorio y baja estas placas. Entonces, las personas con psoriasis, con dermatitis atópica, llegan a tener más brotes en invierno. Nuestro invierno, pero sí llegan a tener más brotes. Es que es nuestro invierno, doctora. Así son 20 grados de temperatura, ¿no? Claro, por supuesto. Y lo sentimos todos. Y lo sentimos todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que la pases muy bien con tu familia también. Ay, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Vamos a pausa, quédense con nosotros. Si tiene dudas, aquí aparece en las redes sociales de la doctora Dinora Chávez. Volvemos. Volvemos.